Para mí existen dos momentos en la sostenibilidad y el más importante es después del surgimiento de Carta en la Tierra porque tenemos un instrumento y un movimiento global que ayuda a cambiar la gente. La gente no va a cambiar por la parte técnica, racional, la gente va a cambiar por su corazón y la Carta en la Tierra nos permite entrar a esa dimensión más espiritual que nos faculta realmente generar procesos de cambio, de reflexión, de incorporación de los principios en el quehacer cotidiano y para la academia eso es fundamental. Si yo quiero cambiar el futuro del planeta no lo voy a hacer enseñando ingenierías, lo voy a hacer realmente haciendo que la gente se involucre desde adentro en el proceso de cambio que necesitamos. La Carta en la Tierra es permanente en todo lo que hacemos, lo incorporamos en los procesos educativos de forma que el estudiante realmente pueda reflexionar cómo incorporar esos principios en su vida cotidiana, o sea, salirse el documento y realmente empezar a implementarlo en su vida personal y a nivel inclusive de políticos, cuando conversamos con políticos yo siempre les digo analicen esos principios y vean si su quehacer cotidiano en la toma de decisiones incorpora esos principios y si no, empieza a incorporarlos porque va a ser mejor política pública. Gracias. 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 Gracias.